Una contienda donde por diversas razones se dejaron de acopiar más de mil toneladas de mango. La industria, con un deterioro marcado por el paso de los años, impide que hoy la provincia de Cienfuegos cierre con el cumplimiento del estimado. Las mayores dificultades que hemos tenido en estos años han radicado también en el tema de envase. O sea, tema envase, pero no ha coincidido con el tema de la molida de las industrias. Esto es lo que más nos ha golpeado, la combinación del déficit de pares más los problemas de la molida de la industria. Esto se ha combinado entre las dos problemáticas y son las que han dado al traste con este porciento de caída, que no lo consideramos elevado porque se ha trabajado y además nuestra forma productiva tiene la indicación de no dejar perder ningún mango. A pesar de las dificultades que van desde la poca capacidad para envasar desde el campo, así como el procesado en la industria, unido a la carencia de combustible, la mayor empresa proveedora de la fruta en la provincia aportará cifras históricas incluso para la exportación. Destinamos parte de nuestro mango a la exportación en fresco, hacia el mercado europeo, fundamentalmente a Italia, España y en el caso de América del Norte a Canadá. Que este sí va a tener un cumplimiento, el plan previsto para este año eran 10 toneladas y ya en estos momentos estamos en 19.9, o sea que estamos casi doblando la cifra de producción y el récord histórico de la empresa es de 22 toneladas, que hoy, en el día de hoy, estamos haciendo un pedido para Italia, España y Canadá y pensamos que ya con esta última entrega ya sobre cumplamos el récord histórico de la empresa, que ha sido un año bueno. Otras entidades adoptaron de igual manera acciones para la conservación de la fruta. Se han buscado nuevas alternativas, hoy con el apoyo del gobierno aquí en el municipio nos han prestado dos, nos prestaron dos cámaras de frío, o sea de congelación, para guardar el mango troceado, nos prestaron una que hay en crucecita y otra en cuadro viento, o sea en el sopapo, nosotros ya a raíz de que el productor entregue el mango, porque acopio como en Ayahuasca tiene una cámara de maduración, lo vamos a pasar por la cámara de maduración y empecemos en la microindustria que tenemos a hacer torradas de mango y guardar para un futuro. Una zafra caracterizada como una de las mayores de la historia debe servir para evaluar los errores que limitaron su éxito. No tropezar con la misma piedra debe ser la lección para el 2022. Guillermo Martínez López, Notisur.